tenemos a alguien con nosotros se llama Pablo Valdés ¿qué tal estás Pablo? muy buenas tardes antes de nada decir que bueno también se está viendo en vivo en directo mira ahora mismo están gente en Asturias en Málaga en Gijón en Granada el otro un poco te entrará Cádiz también ya puse ya puse esas canciones que bueno tú no sueles cantar y ya también hay una persona hay una persona ahí que no sé si lo sabrás cumplió años no sé si luego cuando venga Pablo Valdés puede hacer posible algo ¿no? que improvise algo para ella porque Pablo ¿cómo va ese amor en vena? bien, bien de momento seguimos peleando no hay ninguna que no que bonito que bonito que bonito es tener a alguien aquí mira por cierto nos viene impecable es que ahora estamos conciertos entonces claro estamos tomando una indumentaria de faena eso está bien ¿el concierto dónde? en el récord en la cafetería esta que hay donde el palacio de los deportes a Ecuador sí fuimos al homenaje en lo cual todos nuestros oyentes pueden verlo entran en YouTube fuimos ahí un adversario hace poquito y hoy pues bueno van a hacer ahí un rollo pues de domingo tranquilo eso va a estar bien bueno pues amigos los prometidos antes de nada te diré que ahí debe haber algo lo único que no pone es tu nombre es algo que te queremos hablar aquí de la radio y también algo que no nos ha llevado queríamos que te detenidas aquí y eso es ese ratón pero te lo vamos a llevar ese ratón que es el emblema de la radio para que tú cuando te conectes a internet pues sepas que aquí aquí en Radio Honor pues estuviste y oye que mejor que no poner el ratón encima de encima de de eso le daré bueno estaba mirando yo vamos a ponerte para que te vean como podéis ver es muy atractivo podéis entrar y verlo tiene una gran voz tiene una proyección increíble dentro de de la música que no se ría porque tiene una cantidad fans increíble cada vez que se pone a actuar en donde va en donde va son es ese círculo de amistades que que está bien tener sí la verdad es que sobre todo aquí en Asturias ¿no? cuando andas tocando por Madrid o por otros sitios ¿no? sobre todo Madrid cuando te va y luego es por donde me suelen salir fechas bueno pues tocas para gente que no te conoce y realmente te llena ¿no? que tengan ahí que te sigan y que escuchen la música y que les guste pero luego cuando vienes aquí y vas a dar un concierto por ejemplo estos de la calle que son para amigos es como realmente sí que sientes que vuelves a casa ¿no? mira una de las canciones que ponemos nosotros muchos aquí en la radio que por cierto la hemos puesto a las 17 horas 48 minutos para anunciarte es esta canción que dice esta noche esta noche esta noche y muchas y muchas noches bueno saludáis a a alguien que se llama Pablo Valdés antes de nada decir que Pablo Valdés es un cantautor pero pero de rock and roll lo de rock and roll es un decir porque luego él se pone a cantar y lo que salga sí sí bueno y lo de cantautor es también un decir porque si es necesario que canten los peces en el río te canta aunque no se sepa la canción pero te canta antes de nada agradecerte Pablo aquel día porque fue muy bonito la verdad es que salió bastante bien y divertido no fue improvisado pero bueno una cosa bastante aceptable ¿no? y la gente la gente se divirtió bastante sobre todo ser yo no me mataste que ya es decir que ya es decir y eso les saludáis antes de nada vamos a ver en la más lejana no está pues entonces en la más antigua Atenea ¿estás por ahí? Atenea ¿estás escuchando? seguramente saldría a hacer algo Atenea estoy aquí hola Carlos Carlos Pablo 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 Valdés ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué es tu experiencia? yo he dicho Pablo ¡ah! dijo Pablo y es que ya es sevillana vamos sevillana yo también me confundí y es de Málaga porque tú sabes que es una rivalidad increíble entre Málaga y Sevilla ¿sabes? no de Málaga es el que es de Sevilla adiós pero es peor cuando dices al sevillano que es de Málaga mira se pelean hasta por los rebujitos a ver quién fue el culpable de Rufio viendo estas cosas así tan claras y viendo gente del sur voy a tocar un tema nuevo y de nuevo vamos a cambiar los planes en primicia un tema nuevo en primicia que hice hace pues justo antes de Semana Santa estuve tocando en Conila y en Cádiz y tal mira coge el vídeo que se hará grabado el vídeo también para subírtelo al foro y bueno espero acordarme de toda la letra y no oficiarla bueno si vayamos no pasa nada no pasa nada como escucha es que nadie la sabemos o sea es como aquel que cuenta un chiste y se ríe y dice bueno yo por qué me río si el chiste ya lo sabía o sea que espero que te van a saludar desde Málaga Sagi hola muy buenas tardes Pablo ¿qué tal estás? bien desde Gijón o una alguien que puede conseguir contigo y grabarte porque yayé reportera muy buenas tardes muy buenas tardes Pablo y compañía que no he tenido antes la oportunidad de saludaros así que un beso a los tres desde Granada Angie muy buenas tardes muy buenas tardes Pablo y bueno pues encantado de escucharte y sobre todo de Códoros Sector que está a través de una pantalla gracias igualmente bueno pues podéis buscarlo por Youtube o Google o por ahí Pablo Valdés y bueno ahí tenéis ahí tenéis así en el foro en el foro también te tenemos como para tenerte bueno cuando quieras empiezas la canción vamos a graduarla para que suene un poquito bajo ya sabes que la graduación más o menos es esa vale nos amoldamos aquí a todos no hay ningún problema porque vamos yo creo que que va a ser bárbaro cuando quieras se llama la lluvia del sur la lluvia del sur las noches de invierno cuando todo cuando todo estaba a punto de estallar tuve que salir huyendo la puesta de sol y sueños eternos solo espero que no sea la última vez que pasamos por esto estaciones estaciones y a los puertos aprendí a cerrar maletas y partir vivir el momento con canciones y en silencio cuando todo acabe volveré a por ti me ofreciendo te veo al salir después del concierto y dame a todos los rincones de conil mañana te echaré menos se apuesto por ti me quema por dentro como caballos salvajes en abril amarrados al puerto con canciones y en silencio aprendí a cerrar maletas y partir vivir el momento estaciones y conciertos cuando todo acabe volveré a por ti lo que siento con canciones y al tiempo aprendí a cerrar maletas y partir vivir con los puertos estaciones estaciones y al apuerto cuando todo acabe volveré a por ti lo prometo cuando todo acabe volveré a por ti lo prometo cuando todo acabe volveré a por ti con el viento cuando todo acabe volveré a por ti lo promete el viento ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! O la verdad se ha dicho que quité el volumen a los compis que están en otros puntos de la geografía española, pero hoy es un temazo, ¿eh? Joder, bueno, me quedó a mí, estoy muy bien con eso. ¿Eh? Además, de verdad, ¿cuándo lo sacaste a la calle? Cuéntanos un poco, ¿cuándo, cuándo? Bueno, de momento queda todavía, ahora tengo pensado hacer un EP, que es un EP de seis canciones en acústico, ¿no? Que, bueno, que ya está más o menos pensado el volumen 1, el volumen 2 y el disco eléctrico. O sea, que esto estaría ahí para ver cuándo tienes un momento, ¿no? Eso está muy bien. Además, te diré una cosa, Pablo. Hoy por la mañana, hoy por el principio de la radio, con mi compañera Rosana, cuya persona conoces muy bien, por estar ahí... Pues decirte que hablamos de qué. Las orejas no las tienes rojas, mira, entonces no hablamos mal. Porque dice que cuando uno habla mal, la oreja la tiene... Claro, es por el frío. Dijimos que, bueno, eres una persona que tienes no para hacer un disco, sino para hacer uno o dos más. Porque cada vez que las personas te van a ver, pues siempre tienes en el repertorio temas nuevos para que las personas que van... Sí, al final lo de escribir canciones es forma de vida, ¿no? Es gollo, tengo que hablar de un disco, voy a hacer diez canciones, ¿no? Voy haciendo canciones y unas pasan el corte, otras no, pero bueno, las que no pasan el corte quedan ahí. A lo mejor el momento no es ahora, es dentro de unos años. A lo mejor dentro de unos años no hay cuenta de que no vale para nada, pero bueno, están hechas y ahí quedan un poco en el baúl. ¿Qué queda de ese amor en vena? No sé si lo sabéis. Yo cuando hago el amor en vena es que yo tengo una vena que es una mierda desde que tuve el accidente. Pues que me picaron 50.000 veces, me metieron caña a punta pala, pero ¿qué queda de aquel amor en vena? Aquella persona que comenzaba, aquella persona que vio, ¿cómo se puede decir? Que el éxito estaba ahí, nada más él abrió la puerta y no tenía... El éxito hay que seguir peleando, ¿no? Amor en vena fue como el primer paso en el primer signo al que metimos así a nivel nacional un poco. Sonó en soul música, nos metimos en 40 principales y tal. Fue como abrir la puerta, pero bueno, queda mucho curro, ¿no? De ahí pues hay mucha gente que te conoce por esa canción o por el vídeo que lo grabamos en desierto. Fue bastante espectacular, ¿no? La historia, pero bueno, queda un recuerdo y un inicio, ¿no? Luego vinieron... Pablo, tenías que hablar con Chus. De aquella, sí. Para que te hubiera hecho un montaje como el que te hizo con la canción esa... No me mates, siempre lo diremos. Hay dos canciones en las que cabe decir que Jesús lo pasó genial con él. Yo voy y le veo y no le he visto una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Le he visto... Le hemos visto muchísimas más. Porque sí, porque nos gusta, porque su calidad, tu calidad musical es de las que se escuchan o que dices que es rock. Sí, el rock que toca es que es que valero. Cantautores americanos. Es una verdadera maravilla. Cruces, Plainsting, Tom Petty, Bob Dylan, Jackson Robinson. Es rock and roll, pero con sentimiento. O sea, rock and roll no me... De los que no afecta el ruido. Eso es, no me encasillo en los cantautores porque me gusta tocar con mi banda, ¿no? Me gusta tocar con guitarras eléctricas y en sitios grandes. Lo que pasa que, bueno, pues por motivos de espacio o ruido, ¿no? Esta ciudad tiene un montón de problemas de ruido. Tú con tu guitarra no haces ruido y puedes ir a cualquier lado, casi. ¿Os imagináis este hombre que le vaya a pedir? Porque yo siempre le fui pidiendo favores. Una vez le pedí que hay que cantar el villacico. Otra vez que nos cantara una canción que duró ocho minutos. Ahí no termina la historia. Cuando vamos a grabarlo, no tengo pila en la batería y tiene que esperar. Dicen, pues espero. Al baño. La gente esperado, esperando todo el mundo a que cantara la canción. Él le cedió la guitarra a otro cantautor. A Cholaba. Efectivamente. Buen amigo. Y cuando vino, pues apareció la canción. La grabamos. Espera, ya termino la historia. Yo no me acordaba de qué canción. Tengo como título. Vivencias. Bueno, va por ahí, va por ahí, ¿no? Se trataba de vivir vivencias, por lo menos. Vivencias. Vivencias las mantienes. Vivencias. Y bueno, la verdad es que luego me dijo el título. Por cierto, ¿cómo se titula bien que haya sido? Se trataba de vivir. Es la última frase de todas. Esa es. Se trataba de vivir. Es muy larga. Sí. El mejor. Es que, es que, pues voy a ser sincero. Es una canción de las que más me gustan. Porque, además, por cierto, ¿dónde están esas vivencias que no las tenemos en ningún sitio? Entonces, ¿sabéis quién qué? Pues ya no. Es en all. Y desde luego que es la mascota que nos dieron. Que nos dieron. Y la verdad que es una verdadera maravilla. Pero no es un gato. Es un perro. Muerde. No, no. No sea verdad. Te lo juro que muerde. Es un perro que muerde. Es un perro no. Es un gato que muerde. Te lo prometo de todo corazón. Bueno. Manténla ahí. Decir de esta canción. ¿Cuándo la escribiste? No sé. O a un par de años o tres. Ni idea. Porque yo para esto soy un desastre. Yo las hago, pero no las voy a situar. O sea, hay gente que dice. Esta la hice en tal sitio o tal día. Y lo pone. Yo la hago y se me olvida. O sea, no le da importancia. Esta no sé si la hice en Valencia alguna vez de gira o tal. Esta la voy a editar en el siguiente trabajo discográfico. Es una LP. Esta va a ser un disco de cinco o seis temas. Todavía no lo tengo claro. De acústico, ¿no? Más o menos con pianos, mandolinas. Un rollo mucho más intimista. Y esta va a ser el bonus track. Si todo va a estar ahí como tengo en la cabeza. No, sacarlo de la cabeza del CD es un burro. Que salga como tú lo tienes es complicado. Pero bueno. Es algo que realmente puedo decir que es una canción de las que todo el mundo nos gustaría tener alguna vez en la vida. ¿Por qué escuchar la letra? La letra no sé en qué es esa. Puede ser que se me olvide. Porque es larga y hace tiempo que no la toco. Entonces a veces me mezclo uno con otro. Pero ahí dicen que amor en vena. Si hay un whisky mientras tanto, ¿qué? Para recordar. ¿Qué apetece? ¿Un whisky? Bueno, que te voy a ir a tocar ahora. Y ya tuve sesión Bermú por la mañana. O sea, yo un día bastante talgado. Ya estamos ahí a mil. Ya tomé unas cañas. Para recordar. No te preocupes tú si estamos correctamente. A ver si la vamos a lidar aquí. Que luego hay que coger el coche y toda la vez. Cuando quieras. Los micrófonos son tuyos. Venga, vamos a ver. Sale grabado. Repito, todo el mundo que nos está sintonizando lo va a poder ver, escuchar luego en YouTube con tu permiso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya sabes que tú tienes permiso. Y transmitiendo en vivo en directo. Siempre que no saques vestido después. ¿Cuándo quieres? Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Había perdido aquella noche. Lo que no gané en un año. Tenía el corazón a fuego. Estaba algo cansado. Frente a frente. Con el cielo. Y una duda en cada mano. Con los pantalones rotos. Y los bolsillos gastados. Había perdido. Había apostado. Había apostado. Tenía que dejarlo claro. Y ahora solo me quedado. Y ahora solo me quedaba el humo de algún cigarro con la cabeza pensando. En las noches de verano. En las noches de verano tan pegados a la playa en la terraza del piano. Hoy, cuando doy una noche. that's a la comida. Y ya es tarde y oscurece La noche marca su ley Debes apostar más fuerte Si es que quieres ser el rey Sé que no es fácil dejarlo todo Para llegar el primero Pero cuando apriete el frío Échale más leña al fuego No le he pagado lo que de hoy Tengo que seguir huyendo Si nuestros pasos se cruzan Cura no echarme de menos Aunque es poco Lo que tengo es mucho Lo que he aprendido He escrutado pensamientos Sobre lo desconocido Y ahora dime Hasta dónde ha llegado tu camino ¿Te crees que lo tienes todo? Pero te faltan motivos Hoy levanto mi bandera Y hasta aquí llegan a mi ley Cuando el viento sopla fuerte Puedo ser quien quiero ser Y me han quitado Lo que tengo bueno Menos que perder Podría quemar mis canciones Por si me da por volver Y no me importa Lo que digan Ni lo que puedan hacer He aprendido en esta vida Cuando tienes Tienes que correr No lo voy a hacer Aunque soy algo cobarde Siempre aguantaré El pie Y voy cerrando Mis heridas Una y otra y otra vez Si viene la policía Estaré fuera de su ley Y no me asusta Su pistola Y mucho menos su uniforme Porque todas mis palabras Valen más que su revolver No soy uno de esos tipos Correctos en los informes Pero el rock and roll me lleva Donde no llegan los dos hombres Ponga otra Que le veo Guar del cambio Tiene fuego Porque hoy toda mi vida Bar de arena Que le encendió Y cuando lleguen Policías Si es que vieran Los bomberos Solo encontrarán Peditas De lo que llevaba Adentro Y hasta ahora Me despido Hasta pronto Compañeros Hoy vuelvo a empezar El viaje Un poquito más Llegó Llevo Todo Lo que vale También llevo Algo de miedo Tal vez me espere La muerte En el asiento Trasero Y si viene A buscarme Si me agarra Por el cuello Voy a besarla En la boca Nos vemos En el infierno Pero si vuelvo Algún día Y tú aún me echaste Menos Todo lo que me decías Espero que fuera Acierto Voy a llamar A tu puerta Soy el tipo Del sombrero Que una noche Tras la orquesta Quiso volar En tu piel Hoy me sobran Las preguntas Y me sobran Las respuestas Pero no sé Cómo unirlas Ahora se abren Las apuestas Pero no Juegues todo O tal vez Tengas que huir Cuando llame A tu puerta No haya nadie Para abrirte Hablo desde mi experiencia No te voy a mentir Lo perdí toda una noche Se trataba de vivir Se trataba de vivir No te voy a mentir Bravo Es Pablo Valdés En vivo Directo En Radio Noble Amigos Qué bonito es Tener a alguien Que Que da gusto Tener Y sobre todo Esa persona sencilla Esa persona Que cuando Que cuando Llegas Y le pides Tener una actuación Le pides un autógrafo Le pides Una foto Pues la tienes Y eso Como suelo decir Es de la Usanza De los que comienzan Cuando empiezan A ponerse kilos Salvo a borrar Las excepciones Digamos Como que Ya no se escogen Gente como Bruce Springsteen O esta gente A la que admiro Que llevo toda la vida Escuchando También son bastante No tienen demasiadas Alardes de grandeza No son gente Que los ves en las entrevistas Y los ves en En los conciertos Y son gente Muy Muy humilde También A pesar de que Se han auténtico Los genios Y Movan un montón De gente El apellido Valdese Es cafetero Eso lo dice El El apellido Valdese Como suelo decir Aparte del café También come Entonces me gustaría Sinceramente Oye Te invitar A esa comida Y ya me la habré Y por supuesto Esa comida Es lo que será Algo bonito Por lo menos Un placerte Y sobre todo Seguro Me apunta Todo Ya sabes Si está libre el día Disfrutar De lo que haya En la buena mesa Para que veas Que tú Guardas muy bien Bueno Esto está subiendo ¿Cómo está la música? ¿Cómo está? Está por una parte bien Y por otra no Hay de todo Ahora mismo Hay un montón De problemas legales Sobre el ruido Y este tipo de historias Lleva siendo así Desde que empecé a tocar Siempre Al final Siempre libramos Esta vez parece que va Va más grave la historia Pero bueno Al final No sé El tipo con una guitarra En un bar No tiene por ahí Estar a más volumen Que la música Que se pone De los CDs Entonces bueno Están con el tema De licencias y demás En Madrid También tienen algún problema En Barcelona Que yo sepa De momento no Más o menos Los sitios que conozco Por Cádiz Y por ahí Hemos ido a tocar Bastante bien también Entonces bueno Tienes un momento Supongo Pero sobrevivirá seguro Si no se adquiere Tampoco Gijón creo que está Mucho mejor Que Oviedo ahora No hay tantas salas Pero tienen menos Restricciones A la hora de horarios Y decibeles Es que Gijón Esta noche En Oviedo La noche Como que hay Nomás Dos sitios Tres sitios Contados Y para de contar Hubo Hubo una época En Gijón Cuando empecé a tocar De hecho tocaba en Gijón Porque aquí en Oviedo No se podía hacer nada Pero nada Estaba parada Estaba muerta Luego llegó una época Hace unos meses En la que aquí en Oviedo Tocabas de ojo de las piedras Todo el mundo Quería música en directo Todo el mundo Te llamaba Oye vienes a tocar aquí Y estabas de jueves A lunes Tocando en todos los sitios Y la verdad es que muy bien Y ahora creo que No se Está Gijón Tampoco es que tenga Muchos sitios ahora Y Oviedo Debe estar muriendo esto Pero bueno Mientras haya gente Que toque guitarras Y... ¿Qué tiene Pablo Valdez? Que cada vez que viene Un cantante de fuera Lo va a apoyar Estar con él Estar con él Estar con él Estar con él Escucharlo No siempre No siempre Bueno siempre Que puedes Cuando tienes Muchos conciertos A los que me gustaría irme Los pierdo Porque estás jugando Estás fuera O estás Que al final Muchas veces te coincide Y joder Pero bueno Estás bien Y antes tienes que defenderlo tú Y luego ya ir a ver a los demás Pero Quiero decir Cuando estás libre En fecha Ahí vas Ahí estás Coincido contigo Con Jujón Con Jujón Con Jujón En 50.000 sitios Donde tú Aprecias al artista Le vas a saludar En una palabra Sí Porque me gusta Porque me gusta Ver cosas nuevas Y ver cosas que no tienes Ejemplo Sé que por ejemplo Humberto Carás Sé que lo puedo ver Un montón de veces Que si fallo Un concierto Pero cuando te viene Gente de fuera Y dices Hostia Los voy a ver hoy O a lo mejor Este año que viene No los vuelvo a ver Entonces sí que haces El esfuerzo Pero Es que nada Por ir y fichar ¿No? Es decir Guitarra ciego Cómo lo hace Cómo se lo monta Que siempre se puede aprender De toda esta gente ¿No? Pues bueno Tú vas ahí Y dices Días que no aprendes Pues te echas unas risas ¿No? Siempre Disfrutar de los conciertos Está bien Yo no sé si habrá alguien Que te quiere preguntar algo Porque Yo ya sabes Que preguntas Malas Nunca hago Pero No sé Esta gente Esta gente Del sur Igual Hasta te preguntan No sé Alguna pregunta Un poco Ojo No la respondo No la respondo Así que punto Vamos a ver Atenea Muy buenas tardes No está Sagi No 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 está Ni la una Ni la otra Sí, 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 sí Tenía el micro cerrado Ah, vale, vale A ver Pregunta Para que no se escuchara El ruido de foto Muy buenas tardes Pablo Un besazo grande Por dificultad Por Por Sentimentalismo ¿Cuál de tus temas Es el que a ti Personalmente Más te gusta? Uf Uf Claro Esta es una pregunta Por momentos Pues mira Ahora mismo estoy muy contento Con la de Lluvia del Sur Que debe ser De los tres últimos Que escribí Y estoy bastante orgulloso De él Ahora mismo sería eso Pero bueno La semana que viene Puede ser otro Lluvia del Sur La primera canción Que ha cantado Te piensas que Sale igual patera Aunque en tu interior La canción que más odias ¿Qué puede ser? La canción que más has cantado La de La de ese amor en vera Clarísimamente Estoy hasta en las pelotas Pero Es lo que hay ¿No? Más sincero No puede ser Oye Pero bueno En su vida Esa canción Para mí significó mucho Y nos abrió un montón De puertas Y hay días En los que la tocas Y no Te da igual Porque estás con la cabeza En las nubes Y otras veces no Y cuando grabamos Esa ciudad En la que Tocamos Y estamos Es maravillosa Sí, sí Está bastante bien Bueno Más preguntas A ver quién se atreve a hacer Una pregunta un poco comprometida Comprometida Alicia Yo me voy a Meter un poquito En el mundo De las curiosidades Pablo De todo este tiempo Que llevas No Tranqui Tranqui Que no pueda el pánico De todo este tiempo Que llevas Pues en el mundo De la música Seguro Seguro Que has tenido Que has vivido Un montón De anécdotas ¿Cuál de ellas Podría ser La que recuerdas Con más cariño? La más simpática La más Por divertida Por la situación En la que os encontrasteis Sí, bueno Yo creo que La más La más No, pero no divertida Bueno, sí A ver Hay un montón De divertidas Desde Que tocando en la calleja Yo estaba tocando una vez Y había una cristalera Que era Todo cristales Y llegó un tipo Y entró por la puerta Que no era Y se comió el cristal O sea Se pegó Un bombazo espectacular Y yo estaba tocando Y los que lo vieron Pues no Yo tuve que Tuve que parar Y reírme Es imposible ¿No? Luego De este tipo Así graciosas De gente Que bueno Es el mítico Que estás tocando En un barito Y está borracho Y se te acerca Y te dice cualquier burrada Y tú bueno Pues intentas capear el temporal Me acuerdo Una vez en Madrid Que me vino una alemana Que se puso a bailar Delante de mí Esa no sé de qué bar venía Pero bueno Bueno, suele ser típico eso ¿Eh? Y entonces bueno Pues tienes que capear el temporal ¿No? Claro, no puedes parar Siempre de tocar Si todo el mundo está ahí O sí Pero yo creo que La mayor El mayor logro así Fue cuando conocí a Jackson Brown Que es un cantautor Americano Lleva desde los 70 Sacando discos Todo con Bruce Springsteen Con un montón de gente Y tal Y yo había hecho una adaptación De un tema de él Y fuimos En septiembre Fui a ver a Tom Petty A Jackson Brown Y a Emlou Harris A Los Ángeles ¿No? Nos hicimos ahí Un viaje de estos De pirados Con unos cuantos colegas Y había hecho una adaptación De Jackson Brown Y había llegado a sus manos Y me dijo Que le gustaba mucho Como había hecho La letra en castellano Y tal Entonces Uno de esos momentos Que dices Joder No haya pasado Estoy aquí en el camerino De este tipo Y me está diciendo Que he hecho un trabajo Con una canción suya Que para mí Significa mogollón Porque la llevo escuchando A ese chaval Un montón de tiempo Se llamaba Riquel Solfera Bueno Nadie Nadie se quiere mojar Rosana Bueno yo a Pablo No le Tengo muchas cosas Que preguntar Nos vemos muy a menudo Pero bueno Yo le digo ¿Cómo lo haces Para tener tantas chicas Cerca Cuando tocas Los jueves En la calle Yo las he visto Hasta sentadas En el suelo Eso es porque La calle Está de moda Y van a ir No puedo estar yo Estaba dentro De la cristalera No lo sé No lo sé Ni idea Porque Supongo que Porque Lo que hago Lo hago Con el corazón O sea Hago las canciones Y se nota que A la hora de interpretarlas Pues supongo que Llegarán de alguna manera No se transmitirá De otra manera Igual que yo No te canto Canciones de otro Como te las cantaría El propio Otro Muy bien Hay Hay Una Pero que es que No hay ninguna pregunta Que se le pueda comprometer Un poquitín a él Bueno yo le voy a comprometer Pero en otro sentido A ver Conciertos que tienes Pero hay previstos Para seguir Dándote la vara Pues ahora Nada Ahora ya En el record En Oviedo Luego tenemos uno En Madrid El 11 de junio Con la banda Para el aniversario De la revista Rock and Roll Que es una revista De rock and roll Que apoya Nuestro Asturiano Juan Palacios No ¿Y no entiendes Viene también Iván de la Bata ahí? No me suena Y aquí Bueno yo conozco Al director Que es Juan Palacios Que fue el que nos ha invitado Ahí y tal Y bueno Se va a hacer Un festival importante Son Otras cuatro bandas Creo que son tres días Puedes vernos y sábado En diversos garitos A nosotros nos toca el sábado Y ahí se va a liar Se va a liar una buena Y luego nada Estoy grabando ahora Últimamente Trabajando en temas nuevos También con la banda Aparte grabando esto acústico Con otros músicos Y bueno Estamos un poco ahí Atareados Peleando Bueno mira Ya que nos ha preguntado Es El tocar En todos los sitios También Impide salir a cortejar Claro El problema de eso Es que cuando tú tocas Vosotros pidan cacho Cuando te tocáis Pidan cacho Está todo pescado La verdad Muchas personas Están contigo Están contigo Te aplauden Inclusive Te recuerdan las canciones Porque hay veces Que un cantante Tiene el asus Es un costo Yo no se me hubiera escuchado Las canciones Pues eso Eso no pasa contigo Porque ahí están Las clásicas fans De Bob Antis y Corrillo También hay chavales Y fans Dije fans Dije las fans Las clásicas No los clásicos Pero también Los clásicos Ahí están En primera fila Cantándote las canciones Y cuando te iba a cantar Pablo Son los míticos Que cuando yo La cago Y la libro Sin que se entere nadie Se ríen Y me miran Y digo yo Ya Ya Bueno Nada más Gracias por haber venido Me gustaría Ya despedirte con algo Lo que tú quieras Lo que te apetezca Te dije Dos temas Has cantado Tres Imaginaros Dos Bueno con este Bueno pues voy a hacer uno lento Ya que estamos Imaginaros Que llueve No sé cómo tendréis el tiempo Por ahí Imaginaros Imaginaros amigos Que esta persona Que es aquí Terminó ayer Muy tarde Estuvo Estuvo actuando Estuvo actuando En la calle Caracera Estuvimos ahí Poniendo unos discos También Ahí un poco De música Luego Marchó Abrió La isla Una de despertó Jus O casi De desperta Jus Estaba en lucha A la lucha A menos marchi No A las Doce de la mañana Y Luego Empezó a cantar Ese Especial Dedicado Al vermouth Es Sí Ahora está de moda Cantar Los domingos Por la mañana No sé Que tuvo la brillante idea Pero bueno ¿Qué es cierto Que al doctor Toca uno por la mañana? Pues es diferente Es diferente Es Según te levantas Dices Madre mía Tenía que haber estudiado Y dejar esto De la música A un lado Porque no Luego una vez Que tienes ya La guitarra a la mano Ya eso Bueno En principio Pues los primeros Acordes Son un poco De tanteo Pero la verdad Es que bien Además hemos acabado Como a las cuatro y pico Me dio tiempo a comer algo Preparar mañana Tengo Para trabajar en la música Hay que ser un poco Camberro Hombre No lo sé Yo lo intento Te lo digo Porque La jornada De los camberros Estudianos Son los que están Batiendo los récords Ahí está Melendi Ahí está Velo Ahí está Bueno Digamos que Sí Bueno Yo Tú no Tú eres el hombre Yo no predigo tanto Mis hazañas Bélicas Tú no eres Camberro Tú eres Distinto Esto Es un camberro Con extinto El camberismo Claro Depende Depende Hasta dónde Lo quieras llevar Yo No hablo De drogas En las canciones Bueno Una vez Pero tampoco Todo el tiempo No sé Yo Yo es que veo Más de Cantabultores americanos Que llevan otro Río Un poco más elegante Que Thor El rumberismo Que está de moda Thor está En la ciudad De Granada Granada ¿Cómo estás? Thor Un abrazo A ver Pregunta A nuestro Invitado De hoy Y gran artista Pablo Vález ¿Qué preguntarías? Tiene el micro cerrado Como tú puedes comprender Será olvidado Abrir el micro Y él está ahí Habla Que te habla Pero la pregunta No sale Se ría Estás solo No le enseñaron A abrir el micro Bueno DJ Serena ¿Estás por ahí? Pues sí Buenas noches Buenas tardes A todos Encantada de Conocer a Pablo Valdés Pablo Conozco Un poquito Tu música A través De nuestro Compañero DJ Y me encanta Como ha llegado Un poquitín Tarde ¿No te importaría Cantar Un poquito De la canción A la cual Tú le tengas Más cariño Ya la cantó Esa ya la cantó Pero que se moda Con mucho la niña también Bueno Pues Una cantita petezca Y se la dedico A todos los componentes De Radio Nor Vuestra radio En este tercer aniversario Y en especial A ti Por estar aquí Acompañándonos Vale Muchas gracias Yo es sensible A una mujer Sufrida A tú Claro Bueno Se escucha Pablo Ahora me Se escucha Su Ahora Sí Ahora Se escucha A ver Un saludo Pablo Encantado de que estés aquí Acompañándonos En Radio Nor Un abrazo muy fuerte Para ti campeón Y esa guitarra Que suene Nunca pares Estas aras Gran amigo Un abrazo para ti Campeón Desde Granada Gracias Otro para ti Ahí Gran tierra Ahí tienes Yo he estado Bebiendo cerveza Y comiendo tapas Ahí una semana entera Y se puede vivir De las tapas Que ponen En Granada En Granada En una semana No he comido nada Cerveza Ponme cerveza Y la Imagínate Imagínate Pablo Pues están Bueno Me gustaría que lo vieran Es que Sácale por fuera Sácale por fuera Porque es Es el clásico Perrigato Que hasta que no Bueno Eso es lo que veis Eso se veis Bueno Imaginar lo que hice de Pablo Estoy en vivo Tienes que llevarlo A los conciertos Esto es demasiado Sube encima Cierra el PC Y yo Adiós A cerrar el PC Cierra el PC Cierra el PC Bueno Cuántas veces Me lo ha hecho Pablo Esta canción Quiero que la de que Estuviera tu madre Y a todas las madres del mundo Porque gracias a ellas Hoy somos Lo que realmente somos Personas más altas Más bajas Más gordas Más cercadas Que cantan Que no cantan Que dan el cante Como yo Y personas como tú Con un alma increíble Con unas ganas de De agrada a todo el mundo Que es muy difícil Bueno Lo intentas Y sobre todo Esto tampoco se trata De agarrar a todo el mundo A cortar Y si te gusta bien Y si no A cortar Ese granito De 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 tu saber Es En cualquier sitio que vas Y aquí en Radio Nord Ese granito No es un grano Es un monumento Pues nada He querido contar contigo En este tercer aniversario Plata yo le estaré aquí Y yo Cuando me lo hiciste ayer Ya teníamos La noche bastante aguantada En el golferio Y tal Es lo que quería yo Aclarar No se iba a hacer nada Porque yo ya te dije Además por lo de ellos Que no estoy muy bien De estar todos los días Todos los días por ahí A no estar Como no he estado También hay menos historia Ahora Tampoco hay Tanto donde Donde elegir una temporada Cuando estabas otra vez En dos Aquello era Era exagerado O sea Tú salías de casa Concierto ahí Concierto ahí Concierto ahí Que te tenías que dividir En tres Para poder Ver un poco De cada cosa Al final Siempre te perdías La mitad De la noche Como aquel Dice Trabajo En muchos sitios Pobre y seguro ¿Qué canción No vas a cantar? Voy a tocar Un minuto contigo Se llama Esta va a ir también En el EP Este que voy a hacer Que se llama Habitaciones de Paso Son canciones Que escribí Sobre todo Por ahí viajando Guitarra Guitarra En el hombro El peitate Y pues eso Haciendo las giras acústicas Para no perder Tanto dinero Como moviendo A seis tíos O cuatro tíos De la banda ¿Cuándo Podéis improvisar Una guitarra bien La siguiente No me marrones Ahora A ver si la vamos a cagar Que está saliendo Muy bien Podemos prometer Y prometo De todo el corazón Que en breve Tendremos La canción De radio En on Pero Aunque sea Grabada Con un cáncer De aquellos antiguos O un maneto Con aquellos Eso se lo grabo Yo en casa Con un equipo Parecido a eso Que dices Pero más moderno Y el Pablo Valdez Pablo Valdez Cuando quieras Bueno vamos allá Estás de domingo También Para disfrutar La tirada Ya veo yo Que están todos Muy cómodos Nos tiramos ahí En sus sillas Y grisomás Tus botas Gastadas Cigarro encendido Estas cuatro paredes Me podían encerrar Cualquier otro tipo Y me muero de ganas De un minuto contigo He gastado He gastado mis balas El aire de Madrid Acabando conmigo Llévame a contar estrellas Y aunque sé que no vale la pena Solo necesito un ratito Ahora ya he perdido Ahora ya perdí la cuenta Y es que sigues aquí en mi cabeza Dime cómo puedo seguir Minuto contigo Minuto contigo Minuto contigo Minuto contigo Minuto contigo Escapar del reloj Minuto contigo Duras en mi cabeza, cada vez que lo pienso, me enfrento con ellas, nadie puede ayudarme, es un empate a cero, sabes que te quiero, por eso no hablo, si esto es solo mío, y debo cortar el hilo, para no estropearlo. Me llevan a contar estrellas, y aunque se que no vale la pena, solo necesito un ratito, ahora ya perdí la cuenta, y es que sigues aquí en mi cabeza, y dime cómo puedo seguir, me noto contigo, me noto contigo. Me noto contigo, escapar del reloj, no tuve más remedio, disculpa si me río, Soy muy bien lo que siento, me quema por dentro, hablan de aquel chico, Eso nunca se olvida, siempre llevo el primero, cuando llevo esas fotos, no puedo olvidarme, Me muero de mi miedo, me muero de mi miedo, me mueve la rabia, me gasta los huesos, Soy ya muchos momentos, los buenos y malos, me he salido de ingreso, Me llevan a contar estrellas, y aunque se que no vale la pena, solo necesito un ratito, Ahora ya perdí la cuenta, y es que sigues aquí en mi cabeza, y dime cómo puedo seguir, un minuto contigo, un minuto contigo, un minuto contigo, Escapar del reloj. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, éramos. Ahora yo soy de otra y yo sigo siendo una distinta, ¿no? Pero bueno, era una época en la que la radio era muy bonita en Asturias, muy bonita. Andamos con el clásico disco, aquel pesado, pero muy pesado. Lo presentábamos. Y la verdad que era una radio distinta. Muy distinta a la que hay ahora. Que todo es mp3, 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 que todo es tecnología de un disco duro. Sí, bueno, de hecho yo ayer me quedé con vinilos. O sea, ahí está ahí. Pero donde esté el clásico es el vinilo que se quede todo, ¿eh? Eso sale más claro que ahora. Eso no ha pasado, sí. Y bueno, pues Pablo, en esta querida Asturias, pues había cuatro casantes. No como ahora. Que sois cuarenta, no, cuatrocientos. Ahí, ahí, ahí. Había una persona que destacaba y un grupo o dos que estaban a la par. Y ya no había más nada. Ahora vivimos. De aquellos que estaban en aquella época, salvo a otras personas que han fallecido. Casos de Quino Casal. O Alberto Turulla o similar, Alberto Turulla. Entonces nos encontramos con que abres el abanico y ya hay más calidad. Pero muchísima más calidad. Hay personas que... También tienes muchos más medios, ¿no? Yo, por ejemplo, para esto que hago, cantantes country y tal. Cuando era chaval, la manera de conseguir discos, ibas a la tienda y había cuatro. Ahora con internet y con importación y comprando discos a través de la web y tal. Claro que yo hubo grupos que ni siquiera imaginaba. Vas a YouTube, vas a los MySpace y dices, o sea, esto es mejor. Ahora, si compras dos discos por cinco dólares, seis dólares, que al cambio te sale de vida y te los ponen en casa. Es una basada, eso. Bueno, y la pregunta que te estaba haciendo y lo que estaba hablando era que antes con menos grupos había el doble no. No, cinco veces más lugares donde poder tocar. Sí. Que ahora no hay. Había lugares, salas de fiestas increíbles. Estaba el Coyoto en Lugones. Estaban dos en Lugones. Uno a la entrada y otro en el propio Lugones que ahora no hay. El de Coyoto que ahora tampoco. Política, ¿no? Dos en la bola, dos en la bola, algo fuera de serie. A la entrada de Oviedo, uno. O sea, me explico. Sí, sí, sí. Es que había, y grandes locales, no como ahora, que la verdad hay sitios donde las personas, cuando son dos, ponen uno en una viga, la viga por medio y otro en la otra viga, ¿eh? O sea que, Pablo, todos vosotros sois muchos y el espacio para tocar mucho peor. Pero bueno, es lo que nos toco. O sea, que tampoco voy a protestar. Con tal de tocar, no vale, no vamos a andar con el exigente. Que nos hagamos estrellas de rock y ahí haremos teatros y campos de fútbol y nos la sudará todo. No, sí, sí. No te metas con te metas. Que si no, ya sabes que... Ay, ay, ay. Bueno, pues nada. Seguimos en Radio Enol con todos vosotros. Y yo, sinceramente, ya me despido de él. Se marcha. Hay una canción que dice que lo que no está más escrito, no sé de qué va el tema. Porque lo que no está en los escritos cualquiera puede poner lo que no puede ser. Yo sí que lo sé, que lo he puesto muchas veces. Pero aquella persona que no lo sepa, lo que no está en los escritos es algo que... Tengo que aprender por ti mismo, que da igual que te lo digan porque al final, como no pides tú el muro, no te echas. ¿Qué son las 20 horas 51 minutos, Torlo? Pues voy a llegar hasta ahora. Que te puedo prometer que vamos a ir hasta donde vistas tú, luego, y tomar ese café contigo ayer. Bueno, pues si os animáis ahí... En la cafetería Andrea del Record. Está frente por frente del Palacio de los Deportes. Y ahí... No creo que sea muy larga siendo domingo, ¿no? Pero el paso de mañana es fiesta, así que es un día peligroso. Mañana es un sábado continuado, ¿eh? Sí, sí. Esto es un sábado continuado. Esto va a acabar con nosotros. Y como sea la continuación por la que tú llevas... Madre mía, yo... El lunes no vas... El lunes tomo una boda para unos americanos. O sea, el lunes... Mañana me tomo un curro espectacular, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Lo que no está en los escritos, está en Radio Enol. Está en la voz de Pablo Vades. Está en el día uno, fiesta del trabajo... Joder, casi nada. Y... Día de la madre. Día de la madre. Lo que no está en los escritos, lo he tenido que buscar. En algún lugar prohibido, al borde de la ciudad. Lo que no está permitido, nunca se nos dio muy mal. Lo que no está en los escritos, pero algunos saben. Ya, es difícil conseguirlo. Y difícil de aguantar. Y todo lo demás me asusta. Y todo lo demás me duele. Y todo lo demás me gusta. Y todo lo demás me hiere. Y todo lo demás despunta. Su brillo de noche el viernes. Y todo lo demás lo buscas. Y todo lo demás se pierde. Lo que no está en los escritos, lo he tenido que aprender. Viviendo cual fugitivo, siempre fuera de la ley. Lo que no está permitido, siempre se nos dio muy bien. Lo que no está en los escritos, lo que me lleva a perder. Y todo lo que prometimos, quedo en tierra otra vez. Y todo lo demás me asusta. Y todo lo demás me duele. Y todo lo demás me gusta. Y todo lo demás me hiere. Y todo lo demás despunta. Su brillo de noche el viernes. Y todo lo demás lo buscas. Y todo lo demás se pierde. Y todo lo demás te asusta. Y todo lo demás te duele. Y todo lo demás te gusta. Y todo lo demás te hiere. Y todo lo demás despunta. Su brillo de noche el viernes. Y todo lo demás lo buscas. Y todo lo demás se pierde. Y todo lo demás tekit. Y todo lo demás. Y todo lo demás tean. Y todo lo demás tean míro. Y todo lo demás tedamen. Y todo game.